Hello, buenos días. Oigan, no tienen ni idea de lo cansada que estoy. O sea, son las 6 de la mañana y voy a ir a comprar flores. Ya me estoy arreglando, este es el outfit top de Evercrombie y jeans de Zara, pero es que, a ver, contexto. Hoy es 4 de mayo y el 6, o sea, en dos días, voy a hacer mi fiesta de cumpleaños. Mi cumple es el 9, pero pues lo vamos a adelantar un poquito. Y voy a hacer una fiesta que, haz de cuenta, que es tipo un ritual. Es una ceremonia de cumpleaños espiritual. Va a estar demasiado cool. Estoy emocionada, les voy a enseñar todo, pero después de eso voy a hacer un tipo brunch primaveral. Entonces necesito muchas flores, decoraciones, etc. Ahora sí, vámonos al centro a comprar flores. 6 a.m. Club. Vamos a buscar precio y color, según mi mamá. Precio y color. I can buy my soul flowers. Cheers. Hello, ya pasaron demasiadas horas, pero me tuve que ir a la escuela a ser pendientes, pero ya compré todas las flores. Compré de estas. Ahorita las compré así como que todas por separado. Y ahorita en un rato voy a hacer todos los arreglos de flores, pero vean cuántas flores compré. Literal, compré toda la florería. Y al rato que hagan los arreglos, les enseño qué tal. Aunque se marchiten un poquito, se van a ver bonitas. Así que se marchiten mucho. Hello, oigan, ya es el día siguiente. Ahorita me voy a empezar a arreglar. Ya me vestí todo. Son las 9 de la mañana. Mañana es mi pachanga y hoy vamos a ir al súper. Ya tengo vino, ya tengo papas, pero tengo que comprar como que refrescos, nivela, desechables y todo eso. Así que vamos a ir a comprar eso. Nada más me voy a poner como que tantito make-up para no verme tan muerta porque literalmente me acabo de despertar. Pero ya me urge otro. Ya casi no tiene. Se los recomiendo mucho. Es el de L'Oreal. Ese. Pero bueno, voy a pasar ahorita por una amiga porque no quiero ir sola al súper, así que ella me va a acompañar. Y ahí les digo que compro. Ahora me voy a poner blush. Los de Rare Beauty me encantan, pero la neta no les recomiendo que se compren el tono Bliss. O sea, ya me pongo un chorro y aún así ni se nota tantísimo. Hizo que soy súper pálida, así que yo me iría más por un Hope. Ese lo tiene mi hermana y me encanta. Pero, oigan, ayer terminamos los arreglos de flores y terminarán. Wow, se ven súper bonitos. Ya los puse en sus jarrones y todo. Y, oigan, también quiero ir a sacarme la ceja. Ya la tengo como que súper fea, súper descuidada. Pero no sé si me vaya a dar tiempo, así que ya veremos. Vean, mi pachanga va a ser aquí en mi patio. Esa mesa yo creo que la voy a correr hacia allá para aquí tener espacio para hacer como que la ceremonia. Este es el look final. Creo que al rato tengo una comida, así que me quise arreglarme de una vez. Pero bueno, ya me voy, que ya voy bien tarde por mi comadre. Ya llegué por mi comadre. Ando esperando a que decida salir de su casa. Hola, hola. Ay, long time no see. Estoy blogueando. Hola. Ya tenemos todo. Compramos fresas, donas para el desayuno, porque no hemos desayunado. Cocas, ensalada, papas. ¿Esto qué es? Ah, chocolate para las fresas. Cipiar. Crackage y Filadelfia y mi vela. En mi casa ya tengo para hacer piñas coladas, tengo vino rosado, tengo más papas y limonada. Gracias. Para recordar. Es que en el fondo Julito estaba... Limonada. Limonada. Mi casa como... Otra es ese y él también moviendo después. Ay, qué horror. Pues ya que vamos al súper, vamos a desayunar. Donas. Ay, Jimena me invitó una donas. Yo me iba a pagar mi donas, pero pues me la invitó, entonces pues agradezco. De nada. Cheers. Vamos a ir a sacarme la ceja ahora. Estamos a tiempo todavía, así que iremos. Es el before. Lo voy a hacer así. Y va a ser el after. Before. After, ya volví a mi casa. Así es como se ven mis cejas. La neta, se ven mucho mejor, mucho más limpias. Y bueno, ahorita ya voy a descansar y yo creo que seguiré el vlog hasta mañana, que ya sea el mero día y les enseñé todo. Oh, me voy despertando y hoy es mi fiesta. Tenemos demasiadas cosas que hacer, así que ya no voy a agarrar el pelo. Y voy a hacer unas fresas con chocolate que compré ayer. Pero oigan, yo no sé hacer fresas con chocolate. Vean, aquí están, compré este chocolate, las fresas y dice que se derrite en el micro, pero siento que se me va a quemar, así que yo creo que lo haré en la estufa. Ahorita me van a traer mi coronita de flores que ordené. Al rato tengo que pasar por mi pastel. Quiero imprimir estos menús que hice. Vean, así como para ponerlos en la mesa, se ven súper cute. Tengo que arreglar el patio, pero vean, aquí están todos mis arreglos de flores. Flores, todas las papas que compré. Creo que me excedí, oigan. Este perfil nos vamos a lo extras o nada. Y estas son las servilletas. Está muy cool. Las copas de vino. Ahorita voy a poner todo acá afuera. Les digo que esa mesa, no sé si pasarla hacia allá o hacia acá. No sé hacia dónde se vería mejor. Llegó mi corona de flores. Voy a hacer un unboxing. De mi corona. Está bien padre, vean esto. Está cute. Me la voy a poner de que literal aquí, como en Midsommar. Nada más que sin las cosas de Midsommar, obviamente. Vean qué lindos quedaron. Aparte combinan demasiado de que con las flores. 10 de 10. Ok, pues aquí el chocolate dice que se derrite en el micro. Pero eso me da cero confianza. O sea, siento que se me va a quemar. Y ya no puedo volver al súper. Así que... Lo voy a calentar en baño María. Espero no se me queme. Porque de verdad, tengo una oportunidad. Y ya. Lo que sobró lo voy a meter al micro. Como dicen las instrucciones. Pero me da un miedo. Que ya funcionó. Después de, se los juro, demasiadas metidas al micro. Que yo creí que ya había fracasado. Creo que lo logré. Oigan, se escucha como hierve esto. Ya me estoy arreglando. Me puse de que mi cremita, concealer. Y que la estoy expandiendo apenas. Pero oigan, me rendí con las fresas. O sea, de verdad, que un rollo. Yo no sabía que era tan difícil. Ni porque intenté dos métodos. Me salieron. Solo pude hacer cuatro. Y ya me rendí. Me voy a poner blush. Quiero. Siento que no lo he expresido bien. Es que no veo bien. También me voy a poner tantito aquí. En la entreceja. Porque ayer que me saqué la ceja. Pues como que se me irritó tantito. Así que queremos tapar eso. Sigamos con mi look natural. Ahorita, en media hora, tengo que ir por el pastel. Está súper bonito. Es de que rosa. Y arriba dice una frase. Que ya verán. Pero sí, me encantó. Y va con la temática muy bien. Recogí mi pastel. Vean esto. Está hermoso. Me encantó. 10 de 10 también. Muero de calor. En media hora llegan mis amigas. Y yo sigo de qué? En pijama. Pero ya terminé de arreglar afuera. Y me voy a cambiar. Ahora sí. El tan esperado outfit. Del top. Literalmente me voy a poner un top de bikini blanco. Y me voy a poner esta falda. Con mi corona de flores. Outfit review. Ahora sí. Este es el look. Top de bikini. El de H&M. Y mi falda es de Target. Se ve así. Me gusta mucho. Solo me falta la corona de flores. Y en los pies me puse de que chanclitas. Y bueno. Me gusta mucho. Falta ponerme la corona. Pero oigan. Me da miedo ponérmela. Oigan. Madre santa. Ya me la puse. Pero siento que está enorme. De que... Enorme. No sé si se ve cool. O es too much. Sos. ¿Qué es en mi bolsa? Después tengo las llaves de la camioneta. Ay, trae la trocona. Después una cámara. ¿No has tomado fotos? ¿Quieres otro? Ah, tengo otro. Wow. Ya se acabó. Mi fiesta acabé. De que lo que le sigue es sudada. Y yo nunca sudo. O sea, muy rara vez sudo. Y vean todo lo que tengo que lavar. Literal. Traigo chamba. Así que me voy a poner a lavar. Me baño. Y luego les platico qué tal. Y les hago haul de mis regalos. Me veo cuestionable. Pero ahora sí. Bañada. Les voy a hacer un haul. Y mientras les cuento. Yo ya abrí todo. Así que si no me sorprendo. De que wow. Es porque ya abrí todo. Pero primero Julieta. Me dio este bikini. Que me encantó. Vean. Ay. Es así. De que este es el print. Me encantó. Viene con su respectivo calzón. Y también me dio dos velitas de navidad. Me encantan las velas. Fun fact. Tengo adicción. Luego tenemos el de Andrea. Y me dio este set de artitos. Están súper cool. La neta. Traigo de moda los aretes. Antes no me los cambiaba. Y ahora me encantan. Y también me dio este top. De H&M. Que me gustó mucho. Luego tenemos el regalo de Ale. Me dio un bikini también. Oigan. Yo justo necesitaba bikinis. Así que me cayeron de perlas. Ok. Este es el bikini que me dio. Literal. Me encanta. El azul es mi color favorito. Así que muy cool. Y con su calzón también. Que oigan. Está bien chiquito. Así que no sé qué rollo. Pero también me dio estas pulseras doradas. Luego tenemos el regalo de Geraldine. Súper yo. Me da risa que todas ya me conocen tanto. Que los regalos que me dan están demasiado yo. Me dio un difusor. Que extrañamente no tenía difusores. Con un aceitito para ponerle. Luego está el regalo de Paola. Me dio un collar súper bonito. Es de que así. Es dorado y tiene como que piedritas. Está muy cute. Luego Yamile me dio este tipo body lotion. Que huele súper rico. Y este mist. Que es el típico de Oriflame. Que te deja los labios súper suaves. Luego América me regaló esto. Súper padre. Es un porta inciensos. De sombrerito. Literal de que aquí le pones el incienso. Y es un cowboy hat. Me encantó. Y bueno. Esos fueron los regalos de mis amigas. Pero luego en mi ceremonia. Pues me daban regalos. Así que me dieron esta plantita. Y vean. Como pueden ver. Trae piedritas. Y en cada piedrita. Mis amigas le escribieron una cualidad que veían en mí. Así que ven. Alegre y simpática. Gratitud. Entusiasta. Libre. Que transmito paz. Perseverante. Alegre. Alegre. Llena de vida. Resiliente. Etcétera. Así que pues. Cada que me sienta down. Pues como que la voy a leer. Y va a ser como que. Wow. Tengo estas cualidades. Así que está muy cool. Y algo parecido. Son estas velitas. Estas velitas. Que te dan cuenta. Que eran. Le tenían que escribir. Algo que me desearan. Cada quien. Aquí tengo las de todas. Y tipo dice. Plenitud. Paz. Logros. Entonces cuando yo sienta que necesito. Estas cosas. Es cuando tengo que aprender la velita. Así que está cool. Porque si un día quiero paz. Prendo la paz. Si un día aprendo la de amor. Es porque quiero amor. Así que pues está padre. Se me hizo cool la dinámica. Y ya por último. Me dieron esta vela. Las señoritas que hicieron. Mi ritual. Y haz de cuenta. Que la intencioné. Le puse de que un aceite. Y fue de que así. Todo pensado. Así que igual. La voy a aprender. Cada que quiera intencionar. Porque me pusieron aquí. No se ve. Pero de que. A tipo tallarle. Ciertas palabras. De que sueño. O cosas que quería. Y puse de que paz. Amistad. Amor. Oportunidades. Etcétera. Así que pues la aprendo. Cuando quiera como que manifestar. Estas cosas. Y listo. Estos son todos los regalos. La verdad. Me sentí en primaria. Con tanto regalo otra vez. Y bueno. Mi día me encantó. Ya aquí en resumen. Este. Fue mi ceremonia. Que la verdad. Estuvo súper padre. Como que sí. Me llegó. Sí la grimie. Me unió con mis amigas. Luego fue el brunch. Comimos deli. Pasta. No. Pasta no. Ensalada. Pizza. Pastel de red velvet. Fretes con chocolate. Botana. Etcétera. Y ya luego se volvió karaoke. Como pudieron haber visto. Y sacamos los prohibidos. Pero bueno. Gracias por haber visto este vlog. Espero les haya gustado. Y próximamente estaré haciendo más. Así que. Stay tuned. Bye. 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 Bye.